¡Hola, hola, 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 matemáticos y matemáticas de YouTube! Mi nombre es Damián y en el video del día de hoy vamos a trabajar con la multiplicación, la división y las propiedades de las fracciones. Eso que tanto nos costó en la secundaria algunos, incluyéndome a mí. Pero antes de empezar los invito a pasar por mi canal, a suscribirse, a darle likes a los videos y a seguirnos en Facebook. Bueno, menos charlas y más números. ¡Empecemos! Para empezar hay que decir que el número 1 es muy especial para la multiplicación. Siempre se cumple que A por 1 es igual a A. Es por eso que el 1 recibe el nombre de identidad multiplicativa. Por ejemplo, 4 por 1 es 4 o 10 por 1 es 10. Además, todo número real diferente de 0 tiene un recíproco 1 sobre A que satisface A por 1 sobre A es igual a 1. Por ejemplo, 2 por 1 sobre 2 es igual a 2. 10 por 1 sobre 10 es igual a 10. Y así podríamos seguir todo el día. La división es la operación inversa a la multiplicación. Es la operación que deshace a la multiplicación. Para dividir entre un número entero se multiplica por el recíproco de ese número. Entonces, por definición, A dividido B es igual a A por 1 sobre B, donde B siempre tiene que ser distinto que 0, porque la división por 0 no está definida y es algo muy importante que debemos saber. A esta expresión se la suele escribir como A sobre B y se llama cociente entre A y B o fracción entre A y B, donde A es el numerador y B el denominador. La propiedad número 1 dice que para multiplicar fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Si tenemos A sobre B por C sobre B, lo que tenemos que hacer es hacer A por C sobre B por B. Vamos con un ejemplo. 2 tercios por 5 séptimos es lo mismo que hacer 2 por 5, numerador con numerador, sobre 3 por 7, denominador por denominador. La propiedad número 2 dice que para dividir fracciones multiplicamos cruzado. Si tenemos A sobre B dividido C sobre B, lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado. ¿Cómo? Hacer A por D y eso va en el numerador y hacer B por C y eso va en el denominador. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios dividido 5 séptimos, hacemos 2 por 7 en el numerador y 3 por 5 en el denominador. Por ejemplo, la propiedad número 3 dice que para sumar fracciones con el mismo denominador sumamos los numeradores. Si tenemos A sobre C más B sobre C, como C es el mismo denominador va a quedar y lo que tenemos que hacer ahora es sumar los numeradores. A más B. Por ejemplo, 2 quintos más 7 quintos podemos ver que 5 es el mismo denominador. Por lo tanto, queda. Y lo que tenemos que hacer ahora es sumar los numeradores. 2 más 7. La propiedad número 4 dice que para sumar fracciones con diferentes denominadores, primero tenemos que encontrar el común denominador multiplicando los denominadores. Y luego multiplicamos cruzado y sumamos. Si tenemos A sobre B más C sobre D, en este caso tenemos una suma de fracciones con diferentes denominadores, como pueden ver. Entonces tenemos que encontrar el común denominador. Y eso ¿cómo se hace? Multiplicando B por D. Y luego multiplicamos cruzado. Hacemos A por D más B por C. Vamos con un ejemplo. Si tenemos 2 quintos más 3 séptimos, podemos ver que son diferentes denominadores. Entonces lo multiplicamos. Y luego hacemos 2 por 7 en el numerador, más 5 por 3 en el numerador. La propiedad número 5 dice que se puede simplificar factores comunes en el numerador y denominador. Si tenemos A sobre C sobre B sobre C, podemos simplificar el C porque está en el numerador y en el denominador. Quedándonos A sobre B. Por ejemplo, 2 por 5 sobre 3 por 5. Como el 5 está arriba y abajo, se puede ir quedándonos 2 tercios. Y la última propiedad dice que si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D es igual a B por C. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hay que hacer acá es multiplicar cruzado. A por D es igual a B por C. Por ejemplo, 2 tercios es igual a 6 novenos. Entonces hacer 2 por 9 es lo mismo que hacer 3 por 6. Los dos dan 18. Muy bien, lindos y lindas matemáticos y matemáticas de YouTube, nos vamos despidiendo. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes, si tienen que rendir, si están estudiando o por simple curiosidad. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video, de compartirlo y de unirse a Facebook. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo pronto en otro video matemático. ¡Gracias! 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 Gracias.